¿Está aliviado? ¿Está aliviado? La reacción de Matías de Federico por el nuevo amor de Cintia Fernández Hace apenas cinco meses, Cintia Fernández reconocía en los medios que estaba en una fuerte crisis con Matías de Federico Fue él, en cambio, quien aseguró que la cosa no daba para más y que la separación era definitiva Ahora, a ella la vieron con otro hombre Ya él, lejos de molestarse, pareciera haberle traído alivio a esta noticia Este jueves, a cinco meses de la separación entre la morocha y el futbolista y a apenas días de haber firmado el divorcio Ángel de Brito mostró imágenes de Cintia Fernández lejos de Matías de Federico, sonriente por primera vez al lado de otro hombre En las postales parecía estar dándole un apasionado beso No es el bailarín, Thomas Woods, que se había dicho Se llama Martín Baclini, hace muy poco que lo está frecuentando y esta fue la primera salida juntos Por lo que veo, le gusta mucho el gimnasio, anunció de Brito esta mañana en LAM Por su parte, Matías de Federico habló con el portal primiciasya.com sobre las imágenes y señaló que Me pone muy contento que pueda rehacer su vida Se merece ser feliz, es joven y le queda mucha vida por vivir, siempre voy a desearle el bien Es la mamá de mis hijas y si ella está bien, las nenas van a estar bien No sabía nada de la foto que apareció Si esto o no, es un problema de ella Ella puede hacer su vida y yo la mía Es una buena mina Va a estar con mejor ánimo y eso las nenas lo van a percibir, seguramente levanten el ánimo, agregó el futbolista que podría entrar al bailán de 2018 ¿Qué snow está molido? ¿Qué Wool suи écho? ¡Gracias a mi alrededor! 2 Si O oder Gracias.